Yo hago magia, para los que no me conocen, es una baraja normal. Y muéstraselo a todos, míralo a todos, es tu carta. ¡Oh, extraordinario! Espectacular. Ojalá vuelva a Chile. Muy bueno el mago. Grandes expectativas para un festival de la envergadura de Viñalmar. Fue la gran sensación del crucero mundial. Mauricio Dolenz, tras recorrer el mundo con su show, al fin pudo presentarlo frente a miles de chilenos. Ovacionado de pie, le ofrecieron contrato de inmediato en la compañía. Que habría que traerlo aquí y que tendría que quedarse aquí. Así que estamos tratando de hacer lo posible para que venga. Así que fuimos a conocerlo. ¿Está todo bien este? Perdón. Sí, es el clima tropical. Bienvenido, adelante, pasen muchachos. Con solo 22 años, agarró su traje, juntó 500 mil pesos y se fue a Madrid. Hoy usa ternos italianos y un Rolex en su muñeca, pero no olvida sus comienzos. Y trabajé morendo con compañía, era el mago. Y en el solo TV. Sus primeros pasos fueron en Mega. Hoy establecido en Sao Paulo, colabora constantemente con la televisión brasileña. Incluso ha grabado comerciales. Su primer truco lo aprendió a los 14 años, cortesía de su abuela. No me la muestran, muestran a la cámara siempre. Agarraba la baraja tal cual y la tiraba al tapete así. Y en el aire se daba vuelta una carta. Un papel lo puede convertir en billete, el mismo luego puede hacerlo levitar. Cuando le ganamos a los españoles, nos sentimos así. Y entre truco y truco nos fue contando su infinita historia. Disciplo del último gran mago chileno, Fernando Larraín, combinó la magia, el teatro y el humor. Ahí sus ídolos eran... A Chaplin, a Jerry Lewis y a Cantín. Los chistes son parte esencial de su presentación. Por eso el truco que quiso dedicarle al mago Valdivia con su marita mágica fue este. Le gusta la fiesta al mago Valdivia. Solo le gusta la fiesta. Aquí en Brasil es reconocido como que no le gusta jugar. Encontró el amor en Brasil. Se hace entonces a Sao Paulo donde pronto se convertirá en padre. Por eso el partido de Chile frente a Holanda tenía un condimento especial. Siento la sangre. Eso es lo que siento. Mi sangre es bien. Su cara de felicidad cambió tras el partido. Lo encontramos cabizbajo como todos los chilenos. Fue bien Holanda y no pudimos sacar ningún truco del sombrero. Trucos que continuará realizando porque conquistó este escenario muchos en todo el mundo. Su éxito quiere repetirlo en nuestro país. Para Ahora Noticias desde Brasil, el trabajo de Freddy Aguilar y Max Cárdenas.